Como la sabes, dejé mi nido Abrí las alas, salí a volar Y desde entonces voy por el mundo Solo Dios sabe de mi pena Con paso firme voy caminando En esta vida y en su vaivén Que poco a poco me va llevando Y que algún día me ha de volver En esta vida no todo es suerte Hay que saber perder o ganar Porque segura solo la muerte Y a eso nadie puede escapar En esta vida todo es prestado Solo venimos a administrar El bien o el mal quedará notado Por el creador que nos juzgará Para mis padres mi amor profundo Y a los que nunca he de olvidar Porque yo vine solito al mundo Y así muy solo he de acabar En esta vida no todo es suerte Hay que saber perder o ganar Porque segura solo la muerte Y a eso nadie puede escapar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!